Como ya es de conocimiento, los servicios de salud y bienestar se encuentran en la federalización de los servicios de salud en los estados. Por lo cual, gracias. Bueno, esto quiere decir que a partir de enero se modificó la ley de presupuesto y la ley general de salud, por lo cual solo se puede dispersar el recurso en las claves que han sido transferidas a INSS y bienestar. Siendo este el caso, bueno, nosotros nos encontramos aquí para hacer una reubicación del personal. El personal debe de ser reubicado en las claves en donde nosotros podamos dispersar el recurso o puedan ser pagadas las nóminas del personal. Nosotros traemos un listado de las claves que están asignadas a las entidades federativas y lo traemos por código de puesto. Entonces, traemos dos propuestas. Como bien saben, pueden pasar con nosotros y ver las opciones que tienen aquí para continuar con la contratación de este... Para darle continuidad al contrato que ustedes tienen actualmente, ¿no? Pero en una clave es que esté transferida a INSS y bienestar. O bien, si tienen alguna duda, pueden pasar. En caso de no continuar, pueden pasar con mi compañero de relaciones laborales para que él les indique o les aclare las dudas que ustedes tengan. Entonces, si gustan, no sé cómo hayan llegado o cómo... Bueno, podemos empezar pasando por las personas que sí desean ver en dónde tenemos oferta laboral. Y las personas, bueno, que tengan otras dudas, pueden pasar con mi compañero de relaciones laborales para que les pueda aclarar más sobre el tema. Entonces, no sé si estén acomodados de alguna manera en las cuales ustedes hayan llegado primero. Dígame. Perdón que le interrumpa. ¿Por qué no nos pueden dar a conocer las claves que están enterradas a todos si nos citaron el doctor? Sí, porque está por código de puesto. Entonces, yo necesito verlo en un sistema. Es un sistema que estamos viendo, digamos, en tiempo y de manera real. Entonces, si usted me dice que tiene un puesto de médico general, probablemente necesito verlo porque esto lo está viendo también en oficinas centrales. Entonces, probablemente la vacancia que yo vea en esa cluez, ahorita se la puedo mostrar y en 10 minutos ya no la tengo, me explico. Entonces, sí necesito que sea de un caso particular para darle el seguimiento que requiere. Entonces, no sé si quieran que empecemos a darle la revisión a los archivos que tenemos, en donde tenemos la disponibilidad. Y no sé si gustan indicarme cómo fueron llegando para empezar el proceso. No sé si nos pueden prestar la lista que tienen ahí listada porque ellos pusimos la hora... Ah, ok. ¿Lo quieren hacer por el horario en el cual fueron llegando? Sí, pero empezaría lo... No sé si querían empezar. ¿Tienes los pasajeros? No, no quiero... ¿Nos pasajeros? No, no. Sí, lo reúnen. ¿La timera? Gracias. 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 Gracias.